No me digan más Este canto venía andando Sí, 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 soy de la ciudad Este canto venía del campo Venía andando yo, venía cantando Buscando unas emociones Cantando mis fregones Sencillamente Elegante Elegantemente Previéndome echa en frente De esa mujer del Valle de Olpar Que me cogió y contagió Con tu sabor a campo Y ahora yo Soy de la ciudad Como, como yo Soy de la ciudad Como sigo yo Soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo Soy de la ciudad Como, como yo Soy de la ciudad Como sigo yo Soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo Soy de la ciudad, como como yo Soy de la ciudad, como sigo yo Soy de la ciudad, soy del campo Y ahora yo Soy de la ciudad, como como yo Soy de la ciudad, como sigo yo Soy de la ciudad, soy del campo Y ahora yo Gracias por ver el video 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 No, 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 no me digas más No, 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 no me digas más No, no, no me digan más